Lamentablemente Carabineros se ha visto envuelto en escándalos tremendamente dolorosos para el país y me imagino que también para usted. Se sienten dolidos, Carabineros hoy día está dolido por lo que ha sucedido con estos escándalos multimillonarios de desfalco. ¿Cómo se lo toman? ¿Sienten que la gente los mira con otros ojos ahora? No es que olvidarse que Carabineros es una institución fundamental para el orden, para la democracia, para el cumplimiento de la ley, para todo el país. Mira, yo comparto la primera definición de las palabras de nuestro general director. Adolorido y avergonzado. Sin duda, nosotros que practicamos nuestra doctrina, que la sentimos, que algunos hablamos que tenemos la sangre verde, tú cuando le preguntas a un carabinero, ¿qué haces? Te vas a decir, soy carabinero. No te vas a decir, trabajo en carabinero. Porque ser carabinero significa muchas cosas. Mucho tiempo de que uno le arrastra a la familia, mucho tiempo de que uno va más allá de lo que tiene que hacer y que después se da cuenta y que para y dice, oye, en realidad corre riesgos de más. Muchas veces que uno se viene con pena a la casa por situaciones en las que vive. Sin duda, esto ha sido un impacto para todos nosotros, pero que nos obliga a trabajar el doble. Yo creo que las crisis son oportunidades. Lamentablemente pasó esta situación que ha sido controlada y que tiene que investigarse los tribunales, tomar las decisiones correspondientes. La ley tiene que ser igual para todos. Si el delincuente común que roba un auto es inocente hasta que se pruebe lo contrario, en este mismo caso es lo mismo. Nosotros somos sujetos de escarnio público permanentemente, nos están mirando, somos ejemplos. Por eso tratamos de andar impecables, porque es la diferencia, el elemento diferenciador. Con nuestra parte, yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de estar en otros países trabajando temas policiales. La gente nos reconoce y quieren tener una policía cercana como la nuestra. Sí, ha sido doloroso, pero nos vamos a levantar. Tenemos 90 años de historia, nuestros carabineros en cada rincón de Chile. Ese carabinero que te controló haciendo tránsito. El carabinero que está trabajando ahora ahí en el ratén Curaco, cerca de Silla. En Viviri. En Viviri, en los carabineros que están de servicio, que están en la Plaza Italia, verificando el tránsito. Cuando de repente dice, hay un taco, hay un paco, el carabinero está haciendo su mejor esfuerzo para que nosotros podamos llegar más temprano a nuestra casa. Entonces, sí estamos, pero tenemos un respaldo en el ciudadano a pie, en las personas, como me dices tú. La gente nos quiere y nos exige, por eso nos exige. En el campo dicen que hay que darle palo al árbol que da fruta. Entonces, nosotros reconocemos que sea noticia que el carabinero está involucrado en una situación extraña, tiene que... Es bueno porque no está neutralizado. Es bueno porque no está normalizado. No, esto pasa en todas partes. Y tenemos que corregirlo, y lo estamos corrigiendo. Y estamos haciendo cambios interesantes y estamos trabajando con más ganas, con el doble de ganas y comprometidos. Y cómo lo hacemos con esto, con buscar nuevas formas, con innovar, con... Estamos acercando, el carabinero ahora hizo un departamento de innovación y desarrollo. Estamos trabajando con las ideas de la gente, en acercarnos a través de YouTube, en nuestro Twitter. Ayer para el recital de Bruno Mars, habíamos hecho una gráfica bastante simpática respecto a cuidar a los niños. Estamos vinculados con la gente, vamos a salir de esta. Y vamos a aprender, porque lamentablemente esta es una situación grave, que nos duele, pero que nuestro trabajo de día a día nos va a permitir salir a él. Pero es injusto, porque tener que pagar... Es que, bueno, en todos lados hay manzanas por día. Exactamente. En todos los cajones de fruta hay manzanas por día. Los ratones se comeron el queso, no fue el ratón. Y es injusto porque lamentablemente, siento yo, ahí voy a hablar a título personal, siento que ha manchado una institución que era la más creíble durante muchos años. Y que por culpa de unos pocos que ni siquiera estaban en las calles arriesgando su pellejo todos los días, como lo hacen la mayoría de los carabineros, mucha gente como que tomó una cierta distancia. Pero, mire, yo creo, invito a la gente un poco a que... Yo no quiero que los carabineros los aplaudan en la calle. Yo lo conversaba con la gente cuando trabajaba en San Antonio, un saludo, trabajaba muy de la mano con la gente de las ferias de San Antonio, que decía, pucha, que los carabineros... Yo no quiero que aplaudan al carabineros cuando está sacando al tipo que está vendiendo algo que no corresponde. Quiero que lo dejen hacer su trabajo. Y a lo más, en privado, cuando está al lado, el buenos días, la sonrisa, el apoyo, el cariño lo sentimos. Entonces, dése vueltas y si lo sienten de corazón, díganle buenos días, díganle que están con ellos, nuestros carabineros están todos los días trabajando y ahí la mejor manera de decir al carabinero es decirle que nosotros somos parte, y no hay árboles donde se den carabineros. Los carabineros salimos de las mismas poblaciones, salimos del campo, venimos de diferentes lugares. Muchos carabineros somos de provincia, venimos de diferentes rincones de Chile a servir al rastro chileno. Somos personas que atendemos personas y nos atendemos conversando. Entonces, hacer que sea su carabineros nos podemos equivocar y es súper bueno que la gente nos diga, ¿sabes qué? Yo encuentro que es malo su procedimiento. Claro. Pero con respeto, con altura de mira, ¿sabes qué? Yo creo que lo podrían haber hecho de otra manera. Puede ser, pero que es súper fácil. Criticar cuando uno está en una posición cómoda, es como que yo me pongo a criticar al árbitro de fútbol. ¿Cómo? No vio el gol. Sí, párate la mitad de la cancha con 40.000 personas gritando para tomar una decisión. ¿Sabes qué, Mayor? Es que a mí me da gusto, por ejemplo, salgo a caminar con mi hijo y veo a un carabinero y él lo quiere saludar. Y el carabinero siempre ha sido amable y lo saluda, no sé qué, y conversa con él. Yo no quiero que eso se pierda en mi país. Eso es muy bonito. Esa comunicación, esa cercanía que tiene hoy día carabinero con la gente no es gratis. Han sido años de trabajo, han sido décadas de acercamiento de carabineros. Y por eso yo encuentro que es muy bueno y muy sanador que usted hoy día nos diga que hay dolor y que hay también cierta vergüenza y que se está trabajando para que esa situación cambie. ¿Usted qué aprovecharía de decirle a la gente ahora que quizá ha perdido un poco la confianza, que los mire un poco con Rasquimor por el actuar de algunos pocos malos carabineros? Aproveche la cámara del programa y dígale. Bueno, yo insisto en que las personas confíen en sus carabineros, en el carabinero ese que está a la vuelta de su casa, en nuestros mandos que hoy día están haciendo un tremendo esfuerzo. Debe ser muy difícil estar en la posición que está nuestro general director hoy día en enfrentar esta situación y poder guiarnos a salir de esta situación. Pero vamos a salir con trabajo, con cariño de la gente, con ese respaldo que tenemos todos los días de las personas que nos dicen buenos días, que nos dan la gracia. En mi departamento trabajamos con el tema de personas extraviadas. Cuando le decimos a una mamá, señora, su hijo lo encontramos, eso con eso está pagado lo que decidimos hacer y jurar hace un montón de años. Y decirle a los papás principalmente, que somos los socializadores primarios, enseñarle a nuestro hijo que el carabinero no es Paco, que el carabinero es la persona que está cuidándolo, que cuando le sacan el parte la culpa es del conductor que va a 140 y no del Paco que le echó a perder la fiesta. Que se acerquen, como tú dices, que se acerquen al carabinero saludable. Las comisarías están abiertas para las personas. Nosotros, nuestro público es la comunidad y trabajamos para ello. y cada actividad que hacemos es con ello. De repente somos rudos, somos fuertes porque es parte de nuestro negocio. Trabajamos con rigor y con afecto, pero lo hacemos de corazón.